Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 15 Vamos a hacerlo rápido Tengo 30 minutos para tratar de ver como puedo conectarme con usted Por medio de una palabra de Dios Estoy embarazado de algo que quiero parirlo No se si hay vientres espermáticos, vientres fértiles Para recibir una palabra de Dios aquí Gracias por los tres que dijeron a mí Por esos tres yo lo hago Ahí está aquí todavía, Génesis capítulo 15 Génesis capítulo 15 Aleluya Y leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús Y dice después de estas cosas vino palabra de Jehová Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abraham Señor Jehová que me darás siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer Y dijo también Abraham Mira que no me has dado prole Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó fuera, diga conmigo lo llevó fuera Ay pero usted como que no tiene ánimo, que le pasa Diga lo llevó fuera Otra vez diga y lo llevó fuera Y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia Toque a la persona que está a la pal suya y dígale Me sacaron de mi tienda Para mostrarme una visión Dígale a alguien me sacaron de mi tienda Para mostrarme una visión Ay no, 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 no Tome la mano al que está a la pal suya y sacúdalo un poquito Con respeto pero sacúdalo Y dígale me sacaron de mi tienda Para mostrarme una visión Ay siéntese unos minutos Wow Mi hermano Noé Nolaco, Pastor Edgar Montilla Gente de Dios Que están aquí y son gente que Sirven para que uno se mantenga En la línea Predicando Palabra de Dios Amén Algo grande viene Fue la palabra que utilicé para adentrarme Y tratar de interactuar con usted Y quiero ver como esto me sirve de plataforma Para intentar desarrollar Todo lo que tengo de Dios para este día Bueno cuando hablamos de algo grande Es importante ver o destacar Que la palabra grande Siempre se define por algo pequeño No existiría la palabra grande Si al mismo tiempo no existiría la palabra pequeño ¿Por qué? Porque las cosas grandes Definen las cosas pequeñas Y las cosas pequeñas Definen las cosas grandes De hecho usted sabe que alguien Es más alto que otro Porque sabe al mismo tiempo Que la otra persona Es más baja de estatura En otras palabras Las cosas grandes Sirven para definir las cosas pequeñas Pero las cosas pequeñas También sirven Sirven para definir las cosas grandes Es por eso que es necesario entender esto Porque usted nunca podrá Ser partícipe de cosas grandes Si usted no aprende a lidiar con cosas pequeñas De hecho Las cosas pequeñas Son el vehículo Que Dios utilizará Para llevarte a las cosas grandes Nunca existen Ministerios gigantescos Que surgen de la nada Y de repente Son grandes Las cosas grandes de Dios Empiezan como pequeños proyectos Pero al postre del tiempo Usted ve como se hacen grandes Porque las cosas de Dios Ay gloria a Dios Las cosas grandes Siempre serán transportadas Por medio de cosas pequeñas Es por eso que aquellos Que obvían las cosas pequeñas No califican para ver Las cosas grandes Aquellos que están en la casa de Dios Y ven Que hay cosas Que no lo merecen a ellos Por entender Que ellos están En un nivel demasiado alto Esa gente no califican Para ver lo próximo Que Dios tiene Para esta ciudad Para su ministerio Alguien está aquí todavía Escuchen esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te repito esto Las cosas grandes Siempre serán El vehículo Que Dios utilizará Para transportarte Las cosas pequeñas Para transportarte A las cosas grandes Escuchen Ahora bien Por eso la Biblia Habla de Elías Y la Biblia dice Que Elías Estaba en un momento Determinado de su vida Había orado Él había subido Al monte Carmelo Y la Biblia dice Que después de tres años De sequía El hombre está orando En el monte Carmelo La Biblia dice La Biblia dice Que el hombre se postra Allí estaba su criado Y cuando Elías Se postra en esta posición Yo le pregunté a Dios ¿Por qué la gente En la antigüedad Normalmente Se postraba en esta posición? Y el Espíritu Santo Me habló y me dijo Te voy a enseñar Algunos principios Que van a servirte Y el Espíritu Santo Me dijo Porque en esta posición Su corazón Está por encima De su cabeza Me va siguiendo Me va siguiendo Note esto En esta posición El corazón Queda por encima De la cabeza En otras palabras La cabeza Es el foco En donde se concentra El razonamiento La cabeza Es donde usted calcula La cabeza Es todo lo que usted razona Pero el corazón Es lo que usted cree Es lo que usted Así que Si Elías Si Elías Se mantenía En una posición Vertical Jamás entendería Que aunque la lluvia Que aunque el cielo Estaba despejado Era un tiempo De lluvia Y yo no sé Si estoy hablándole A alguien Necesita Poner tu corazón Por encima De tu cabeza Toque a dos personas Y dígale Dios no quiere Que tú lo calcules Uy Y rabacatarama Shama Dígale a alguien Dios no quiere Que tú lo calcules O caicatuma Shema Dios quiere Dios quiere Que tú lo creas Dios no quiere Que tú lo razones Solo créelo Pero predicador ¿Cómo lo creas? Ah La Biblia Enseña Que con el corazón Se cree Ah Lo que Dios necesita No es tu mente No es tu mente Sino tu corazón Dios no necesita Tu cabeza Sino lo que tú tienes Por dentro Ay gloria a Dios Ay gloria a Dios Pero todavía me quedaba Como medio en el aire Pasaron dos años Y estoy en el hospital Doctor Antonio Musa De mi ciudad Y cuando estoy en la puerta Y cuando estoy en la puerta En la puerta del hospital Llega Una emergencia La emergencia consistía En que había una mujer Que estaba a punto De dar a luz Y cuando estoy mirando Lo que está pasando A la mujer Le están haciendo el parto En la puerta del hospital Porque no había tiempo De introducirla Ay gloria a Dios A la sala de parto Cuando escucho al médico Que dice A la mujer Mujer no llore Pon tu corazón Por encima de tu cabeza Me asusté Porque había escuchado Esa frase Dos años atrás La misma frase Que Dios me dijo Su corazón Por encima de su cabeza Escuché que el médico Se lo dijo a la mujer Y Dios me dijo Todavía te estoy enseñando Algo más Y el médico le dijo Pon tu corazón Por encima de tu cabeza En otras palabras Si calculas el dolor Que estás sintiendo En el momento del parto El niño se te va a morir Pero si tú piensas En que ese niño Es tu hijo Que es parte de tus entrañas Púgalón que te duela Púgalón que te duela Púgalón Ay, 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 ay Toqué dos personas Y dile Púgalo Dile a alguien Púgalo Yo sé que te duele Pero púgalo Yo sé que te duele Pero púgalo Y más Y más Y más Y más Y más Quieres que le diga algo La mujer occidental Pare así La mujer occidental Pare así A esa posición Lo que sabe En medicina Le dicen Posición de parto La mujer hebrea Pare así Porque ella sabe Que lo más grande De su vida Nace de rodillas Ay, 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 ay Ay, tome a alguien de la mano Y sacúdalo Tome a alguien de la mano Y sacúdalo Iztarramasama Alemizama Catarramasama Yo no sé Pero siento que hay alguien Que va a parir aquí Siento que hay alguien Que va a parir aquí Siento que hay alguien Que va a parir Dile al que está a tu lado Bienvenido a la sala de parto Ay, 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 ay Dile a alguien Por favor Bienvenido a la sala de parto Iztarramasama Bienvenido a la sala A la sala de parto Al predicador me duele No importa que te duela A mí nadie me va a hacer cesárea Alguien está aquí todavía A mí nadie me va a hacer cesárea Yo voy a apugar mi ministerio Yo voy a apugar Que me pongan pitocín Que me pongan pitocín Pero que nadie me va a hacer Tome a alguien de la mano Por favor Y dile puja Te dije Dile puja Puga Pon tu corazón Por encima de tu cabeza Pon tu corazón Por encima de tu cabeza No calcules el dolor Que estás experimentando Jesús dijo La mujer Cuando está en el momento del parto Siente su dolor Pero cuando Cuando da a luz Se le olvida el dolor Que atravesó Y hay gente Que ahora están pasando Por momentos de guerra De situaciones difíciles Dios te dice Puga Que cuando veas la gloria Se te va a olvidar el dolor Púgalo Puga tu ministerio Puga que viene gloria Para Nagua Puga que viene gloria Para esta ciudad Puga que viene gloria Para tu iglesia Púgalo Wow Dígale al que está a su lado Algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Dígale a alguien Algo grande viene Te estoy diciendo Hay gloria a Dios Pero aquellos que odian Las cosas pequeñas No califican para ver Las cosas grandes La Biblia dice Que Elías se postró Y le dijo al criado Vete dime que ves Y el criado subió Y regresó Donde Elías Y le dijo No veo nada Y no veo nada Y cuando regresa Elías le dice Ve otra vez Y él le dijo No veo nada Segunda vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Y el criado No veía nada Pero escuche esto Se está Y a la séptima vez Cuando el criado Regresa Dice Veo algo Pequeño Como era Como era Como era No lo escucho Como era Pequeño El calificativo Era pequeño Como del tamaño De la palma De la mano De un hombre O sea Era algo pequeño Pero que pasa Que era pequeño A los ojos Del criado Pero a los ojos Del profeta Lo que era pequeño Escondía Una gran lluvia Alguien está aquí todavía Pastor Franklin Usted sabe Cuál es el problema De mucha gente En la iglesia Ay gloria a Dios Que tienen visión De criados Y los que tienen Visión de criados Solamente ven La nube pequeña Pero el que tiene Visión de profeta El que tiene Visión extendida El que tiene Visión que se extiende Ve que las cosas Pequeñas Esconden grandes Lluvias Alguien está aquí todavía Por eso hay gente Sauri Que se equivocó Contigo Y cuando vieron Tu perfil Dijeron Tú no calificas Tú no sirves Tony Martin Hay gente Que tal vez Te miró Y dijo Él se ve bien Pero no es Hombre de Dios Hay gloria a Dios Hay gente Que se equivocó Contigo Juancito Porque cuando te miraron Tan sencillo Dijeron Ese no es Pero toma Alguien de la mano Y dile No te confunda Y más ama No te confunda Dile a alguien Dale la mano a alguien Y dile No te confunda Que detrás De cualquier Yaguita vieja Sale tremendo Alacrán Sale tremendo Alacrán